Me ponen con el buen humor, un mundo sobre el televisor Llega en el aire, humora e incienso, sus ojos dulces, el mundo sabe intenso Y sus hijos con clara sotería y la receta de la alegría Y su alegría se vino en las estrellas, que dice solo ¡Es una sola encante bien fuerte! Mamá, 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 mamá María Y me thought Conan que me quitara, se respiró si fosse un rey Sí, me tuya community aули bailar, usaba amor, un ratón sonrátor El muro de la curiosidad Tiene un poquito de la verdad Pero sabes que con ese amor Señor, divacito! Mi amor Y me como la pasará Mi amor De mi futuro Y me quedé Ah! La pareces viviendo Vengo a ser rey Su telegio De la fortuna Para contar En esta cara de la voz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!